Dominicos escribieron la historia del Perú Fray Martín de Porres Fray Martín de Porres o Martín de la Caridad nació en la ciudad de Lima el día 9 de diciembre del año 1579 fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Orden de Calatrava y de Ana Velásquez, negra libre panameña Martín es bautizado en la iglesia de San Sebastián recibió el sacramento de la confirmación de manos de Santo Toribio de Mogrovejo a los 12 años Martín entró de aprendiz de peluquero y asistente de un dentista las leyes de aquel entonces le impedían ser religioso por el color y por la raza por lo que Martín de Porres ingresó como donado se le confía la limpieza del convento por lo que la escoba será con la cruz la gran compañera de su vida el 2 de junio de 1603 se consagra a Dios por su profesión religiosa las virtudes de Martín son valoradas por esclavos, por españoles y peruanos murió el 3 de noviembre de 1639 Gregorio XVI lo declaró beato en 1837 fue canonizado por Juan XXIII en 1962 su fiesta se celebra el 3 de noviembre Fray Martín de Porres un dominico que escribió la historia del Perú substitución flu EAGIDI la historia del Perú 精砂 Plací El Perú El Perú El Perú El Perú Gracias.